En verano, Godoy Cruz brilla para vos. Los mejores espacios verdes y plazas. Polis con actividades gratuitas para todas las edades. Una agenda cultural y turística única con experiencias a toda hora. Y la mejor y más amplia propuesta gastronómica. Viví el verano en Godoy Cruz. Conocé más en godoycruz.gov.ar